Esas liebres de Chihuahua ya se pusieron ligeras Los que perseguían las presas hoy los persiguen las fieras ¿Qué pasó mi comandante? No que tú eras tan pantera Si supieran en Parral como cazaste tus piezas Los amigos que ahora tienes saben que estás en problemas Lo bonito de Chihuahua tú lo llenas de vergüenza En Bainopa traicionaste a Silber y a sus amigos En la ciénega Carmelo, hombre que te dio cobijo Si es que te gustan los cuentos, cuéntale este cuento a tu hijo De Chihuahua a casas grandes Alguien cantaba un corrido Alabando a un comandante y a un gatito mal nacido No se sientan ofendidos que esto solo es un corrido Corre fuerte cachorrito y alcanza al gato rayado Los que perseguían las presas los corretean los venados Y no vayas a Camargo porque te pega catarro En Bainopa traicionaste a Silber y a sus amigos En la ciénega Carmelo, hombre que te dio cobijo Si es que te gustan los cuentos, cuéntale este cuento a tu hijo